Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Cinco, dos, dos, uno. Y queremos ganadores. Cinco, dos, dos, uno. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, feliz. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.